A lo mejor esto ustedes no lo sabían. El pasado 11 de septiembre, Harley Davidson tuvo que poner en conocimiento de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras de los Estados Unidos, que tiene un universo de 41.637 motos de la serie TUI, año 2024, con un problema que los obliga a hacer un safety recall, es decir, un llamado de seguridad. Las motos tienen que volver a los concesionarios para ser revisados por un problema eléctrico. De estas 41.637 motos se estima que podría haber un 1% con defectos, pero hay que llamarle y revisarlas a todas. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es un cable del regulador de voltaje que, al parecer, por una cuestión de diseño o de instalación quedó demasiado cerca del cárter y, por lo tanto, con el calor se puede quemar, se puede romper y eso afectar todo el circuito eléctrico de la moto, con el consiguiente problema para el conductor. Quizás no es un problema que se pueda determinar de vida o muerte, pero ¿qué es un problema? Es un problema y es así entonces como esta Agencia Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras ha obligado a llamar a todas esas motos, a poner en contacto a todos los propietarios de las motos para que vayan donde el día. Estuve leyendo el reporte, que es el parte 573, el Safety Recall Report de esta agencia de seguridad, y la verdad que por el detalle de los BIN, de los números del chasis de las motos, se trataría solamente de motos del mercado norteamericano, porque justamente los BIN comienzan con el HD1 que corresponde a la clasificación de ese mercado. Pero, como no importa desde donde me estés viendo, o donde hayas comprado tu moto, es importante entrar a esta página de Harley Davidson y revisar si la tuya pudiese o no estar involucrada. Esta es la página web, que está justamente dentro del site de Harley Davidson, se llama Portal de Información de Servicios de HD y ahí hay una ventanita donde uno coloca el BIN, el número de chasis de la moto y automáticamente le va a decir si está afectada o no por este record. Insisto, se trata de motos con la denominación HD1, que son para el mercado norteamericano. ¿Cuáles son las motos afectadas? Streetlight y Roadlight en todas sus versiones. En finales de septiembre, Harley Davidson ya iba a estar trabajando en la reparación, que consiste básicamente en si ya se produjo el daño, reemplazar la pieza y si no se produjo, reacomodar, reinstalar, recolocar el cablecito de manera más segura y de acuerdo a las indicaciones de Harley Davidson para evitarse futuros problemas. Se podría decir de alguna manera que a Harley Davidson le llueve sobremojado, ¿no?